Yuli, ¿tú estás enamorada de Cristóbal Montalbán? No salas con nadie, por favor. ¿Qué? Yo... Yo sé cómo te debes estar sintiendo en este momento y... A veces el despecho nos hace hacer cosas de las que no nos vamos a sentir muy orgullosos. No sé de qué me estás hablando y tampoco quiero saberlo, ¿sí? Mi vida y la tuya no tienen nada que ver, así que lo que hago o deje de hacer no es asunto tuyo. Yuli, ¿tú estás enamorada de Cristóbal Montalbán? Ay, tía. Esos ojitos no me engañan. Yo sé lo que es estar enamorada. Tía, por favor, no le dios nada a mi mamá. Por favor, no me mandes arco ahí. ¿Qué opinaría si te dijera que estoy pensando darle una oportunidad? Yo diría que te apures, porque si no, otra muchacha te lo va a quitar. Se prendió una luz. ¿Todo bien, el 109? Todo bien. Sin novedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!